Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnick. Telemundo te trae lo mejor en deportes, estamos buscando corresponsales en El Paso. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo. Hola amigos, acá estamos en la Copa Alianza, es un placer saludarnos con Brenda. ¿Cómo te va Brenda? Muy bien, gracias. ¿Y qué esperas de la Copa Alianza? ¿Te gusta el asunto? Espero que ganemos. Espera que ganen, gracias. Gracias por el reportaje, te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí, disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.